¿Nos pasamos? No, yo he estado atento. Preguntémosle a él. Disculpa, ¿sabes dónde está la tienda mercán? Me dijeron que está en esta calle. A unos 500 metros a la derecha. Bien, gracias. ¿Qué pasa? Todos dicen 500 metros adelante. Bueno, al menos estamos en la calle correcta. Estoy impaciente. No es tan probable que estén ahí. Pero te aseguro que los vamos a encontrar, lo haremos. Ojalá. Ayer, cuando contó su historia, comprendí muchas cosas. Me di cuenta por qué fue siempre así conmigo. Eran sus temores. Era por causa de su decepción. Por fin conocí a la verdadera Mukaddes, pero ahora fue muy lejos. mercán limitada. No te bajes si no quieres. Claro que entraré. Buenos días. Estamos buscando a Salí Mercán. ¿Él está por aquí? No, salió hace poco. ¿Y a qué hora vuelve? No lo sé, señor. Esperaremos. Creo que no volverá hoy. ¡Qué mala suerte! ¿Los puedo ayudar? ¿Hay algún problema? Es que tenemos que hablar con él. Es urgente. ¿Una mujer y un niño vinieron aquí hoy? Sí. Ellos vinieron a visitar a Salí. Ah, no lo sé. Salí, ven acá, por favor. Dime. Ayuda a estas personas, ¿quieres? Buscamos al señor Salí, pero nos dicen que no está aquí. Volverá en la tarde. ¿El señor Salí no tuvo visitas? ¿Una mujer y un niño? Sí, salieron juntos. ¿Sabes a dónde fueron? Yo qué sé, no puedo saberlo. Creo que era una mujer de su pueblo natal. Los llevó a un hotel. La mujer andaba con una maleta. ¿Podríamos llamarlo? ¿Tiene su número? No sé su número, pero escribe el tuyo aquí y se lo daré a él cuando vuelva. ¿Olvidaste los tés? Sí, llévalos tú. Escribí mi nombre y número. Por favor, si vuelve, me llamas. Yo le diré. Señor Ramsey, bienvenido. Miren, es su padre. Si quieren, pueden hablar con él. Escucha, muchacho, lleva esto a la casa de Salí. Compré frutas porque sé que a las niñas les gustan. ¿Compró para ellos y no compró para nosotros? Ven, aquí tienes. ¿Ustedes quieren también? No, gracias. Buscan al señor Salí. ¿Cuál es el problema? Si hay algún problema con dinero, yo puedo ayudarlos. No queríamos hablar sobre otra cosa. Escribí mi número y nombre, así que cuando venga, que me llame. Vamos. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Quiénes eran ellos? Creo que son parientes de la mujer que vino esta mañana. Primero preguntaron por Salí, luego preguntaron por el niño. Dios sabe. Anda y llama a Salí, por favor. Como diga. ¿Quiénes eran ellos? Maldición. Cada vez más problemas. El hombre está casado y tiene dos hijos. Esta mujer está loca. Sí, lo sé. ¿Y ahora qué es lo que vamos a hacer? No tengo idea. Vamos. Que descanse. Gracias. Él siempre se ha quedado en miedo los viajes. Anda, contesta. Dime. Salí, hijo. ¿Dónde estás? Tuve que hacer algo. ¿Qué cosa? Un cliente vino a la ciudad. Estoy con él. Unas personas vinieron aquí preguntando por ti. ¿Quién es? Un joven llamado Kerim Ilgaz. ¿Kerim Ilgaz? No lo conozco, papá. Ay. Yo ya recordé, papá. Fue un amigo del ejército. ¿Qué quería conmigo? No sé. Nos dejó su número de celular. Dijo, cuando vuelva, que me llame. Está bien. Tengo el número. Voy a llamarlo. Llámalo y me cuentas. Siento algo de curiosidad. Está bien, papá. Te llamaré. ¿Kerim preguntó por ti? ¿Quién es él? Es el marido de mi cuñada. ¿Por qué fue a mi trabajo? Dios mío. Nos encontraron. ¿Te das cuenta? Maldición. Nos están buscando. Ellos ya saben quién eres. Ya no puedes ocultarlo. Todo esto es tu culpa. Te dije que no fueras a mi empresa. ¿Por qué fuiste? ¿Por qué fuiste, Mukadis? Sally, no podemos cambiar la situación. No quiero tener problemas con mi familia. ¿Qué hiciste, Mukadis? Tienes que pensar en lo que haremos. Por favor. ¿Me preguntaste antes de aparecerte? Piensa tú lo que harás. No tenemos otra opción. Estás obligado. ¿Piensas que voy a destruir mi vida por ti? ¿No voy a perder todo lo que he conseguido? ¿Escuchaste? ¡Mamá! ¡Una de esto! ¡Maldito sean tú y tu hijo! ¿Por qué te he gritado? No te asustes. No te asustes. Quiero irme a mi casa. Duérmete, hijo. Por favor. La mamá va y vuelve. Mamá, ¿dónde vas? Voy a volver, ¿de acuerdo? Voy a volver. ¡Sally! Estoy llamando a tu padre. ¿Puedo hablar con el señor Ramsey? Dame eso. Hola, señor Ramsey. Buenos días. Soy Mukaddes. Hoy nos conocimos, ¿acuerda? Hoy conoció a mi hijo Murad. Él es su nieto. ¿Qué estás haciendo? ¡Maldita perra! ¡No! ¿Qué acabas de hacer? ¿Quieres arruinar mi vida? ¡Yo mentí! ¡Voy a matarte! ¡Sally! ¡Eres una maldita! ¡Yo no llamé! ¡Ay, Sally! ¿Qué quieres hacer? ¡Yo mentí, Sally! ¡Yo no voy a matarte, maldita perra! ¡Es mentira! ¡Vas a pagar! ¡Vas a pagar un caro! ¡Sally! ¡Te voy a matar, maldita! ¡Sally! ¡Te mataré! ¡Te mataré! ¡Te mataré! ¡Sally! ¡Qué haces, no las toquen! ¡Déjela, no las peguen! ¡No te meta! ¡Te voy a matar! ¡No las peguen! ¡Aléjese ya! ¿Qué le hicieron? Señora, llamaré a la policía. Tranquila, ya pasó. Diga algo, señora. ¿Está bien? Está apagado. ¿Puede ponerse de pie? Tranquila, señora. ¿Quiere que llamemos a la policía? ¿Quiere ayuda? Señora, tome. Llevémosla adentro. ¿Quiere ayuda? Despacio, despacio. ¡Lleva a mi mamá! No llores, ya va a llegar. ¡Mi mamá! ¡Mamá! ¡Mamá! Señora, por Dios. ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó? ¿El hombre te pegó? Vamos, ven. Ven. No llores, 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 no